Hola, soy Yael. Yo soy Hassan. Sí, lo sé. Hace 22 años trataste de matarme. ¿Te acordás del hombre que cometió el atentado en Londres? Hassan Elfawzi. Me pide que lo visite. ¿Pero te das cuenta que lo que estás haciendo puede ser muy peligroso? Sí, me doy cuenta. Hassan, ¿qué atentó contra usted? Es un hombre desesperado. Y dígame qué pasaría si Hassan sale de la cárcel. ¿Quién le dice que no vuelva a sentirse un hombre desesperado? Vos debés pensar que lo tuyo es un acto erótico. Venir hasta aquí, sentarte frente al hombre que intentó matarte, pero no hay nada erótico en todo esto. Por una vez también podrías estar pensando un poco en los demás. Vos pensás en los demás en abstracto, en los palestinos, la paz, la ocupación. Pero esto que vas a hacer ahora es totalmente diferente. Un millón y medio de personas, 33 años de ocupación. No nos dejamos dormir, no nos dejamos respirar. Y todavía nos asombra que nos odien. Tomámoslo, que era nuestro. Nuestra tierra histórica. ¿Pero a dónde íbamos a ir? Estábamos fundando un estado judío, el primero en dos mil años de destierro. Esta era la tierra, la tira, la humanidad. No esperes que te llame hermana ni te regale una flor, porque la paz de la que ustedes hablan es completamente diferente a la que hablamos nosotros. Creí que estábamos trabajando justamente para que no hubiese más ellos y nosotros. Ustedes hablan de capitulación y nosotros hablamos de justicia. Agradezco que estés aquí. Viva.